¿Dónde quedó el buen gusto? Lo mismo digo de tu sentido de la moda Además no hay nada con más onda que tatuarte una de estas Pues sí, pero cuando pasas de moda ya te jodiste para toda la vida Además ve esto No, es que no entiendes Se crea una adicción cuando empiezas a tatuar, es como tener sexo Sí, supongamos que tengas placer en el hecho de que te estén picando con agujas Qué bueno, cada quien su fetiche, ¿no? Pero no sé, digo que han marcado de por vida Por un gusto que tuviste a tus pendejos 25 No se trata de eso, o sea, trata de tener huevos y estar seguro de ti mismo Además sirve para atraer viejas y repeler tetazos como tú Así la estás cagando, ¿eh? Yo no tengo prejuicios ¿Qué? A ver, ¿cuál? No, ninguno Mira nomás qué cosa, ¿de dónde salió eso? No sé qué es eso Menos más que cutis, maestro Simpleza es elegancia Eso sí lo aprendí de ti El mal gusto es el mal gusto Sea simple o complejo Aunque esas nylons Sí están de la era espacial Mira, la chica es esta Y la media es esta Te amo Perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te amo ¿Perdón? Yo te amo y me quiero tatuar tu cara en mi cuerpo Sí ¿Y desde cuándo me amas? Desde la primera vez que te vi que serán 10, 15 segundos Ah, muy bien Entonces es amor del buen No, del rico, chido Entonces, ¿qué? ¿Me acompañas a tatuarme una túna en el antebrazo o no? ¿Estás loco? ¿Pero por qué quieres hacer eso? Para poderte ver cuando se me dé la gana ¿No eres de por aquí, verdad? No, sí soy de aquí ¿Aquí tienes? ¿De aquí de la conesa? Toma, tus seguidas de tatuajes Gracias No, de satélite Lo supuse Yo no voy a ir ahí Hay que pagar casetas para llegar Ay, no seas tarado Queda 10 minutos sin tráfico Sí, con tráfico dos horas ¿Pero tú qué onda? ¿De dónde saliste? ¿Dónde estaban? Estaban en mis pantalones No joten en frente de mí, ¿quieren? ¿Por qué? ¿Se te antoja? Se te antoja Qué buena respuesta Bueno, ya ¿Y ustedes dos qué? ¿Qué tanto discuten? Nada, a ver Tú, de estas dos, ¿cuál te tatuabas? Ah, esta Sí, a huevo Me tengo que seguir con la idea De no hacerte caso a nada A lo que digas Y seguirme con mi participante Número dos Pues sí, si vas a ser algo naco Hazlo re naco Es que esa frase No solamente de ti Este güey Sino que es el eslogan Perfecto para el lugar Donde vamos a ir hoy en la noche Y prepárate Porque tú también vas finura con patas ¿Qué? ¿A dónde? A la meca del túnel Cuna de los hombres que usan diadema Panacea de la ropa pirata de muerca ¿A cuapa? Donde la mujer es guapa A satélite Donde el naco es élite No, no, no Espérate, hermanito Tú y este güey Podrían jotear a donde quieras Pero a mí no me metan ¿Qué? Yo no me voy a ir en metro Hasta allá Hasta satélite Necesitamos tus servicios de chofer No, pues te vas en taxi Güey, me debes un buen de favores Además, primero escucha Bueno, ¿y a qué vamos? A ir a satélite, no manches Pues resulta Que mi revista especializada en el DF Se vende muy bien en la provincia de Chilanga También como las chelas en el estadio Y a mi jefe le encanta la idea No, vete en taxi No voy a ir Yo no voy a llevar a Nancy A un lugar donde los güeyes Usan lentes oscuros Adentro de lugares cerrados Y, pues, me dijo Que conoce al mero mero Del sapo cancionero Y que si yo lo me quería Podría conseguir que lo dejen cantar ahí ¿Cómo para qué quiero cantar ahí, güey? ¿Qué te da miedo, putito? Pavor, pero de que me vean ahí Bueno Pues tú le estás haciendo el feo A diez mil pesos que te puedes ganar Yo no No, no, no ¿Neta diez mil varos? Sí Bueno, eso es lo que alcanzan A juntar de propina Los que cantan en ese lugar Pero, pues, si no quieres No hay problema No, neta, neta No, en serio ¿Diez mil pesos? Sí Pero si no quieres Pues no Jóvenes Agárrense Porque vamos a ir al satélite A ganarnos diez mil varos Agarrarnos un par de oriundas Y romperle a su madre A unos wannabes No Ay Órale Núria Susan Tiffany Tiffany Transvesti No, 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 no Con mí que ni son reales Foto real Chavita Dieciocho años Complazco todas tus fantasías Sin límites Oh, sí Connie Connie Suena bien Ay, qué bien Qué bien Qué onda, Héctor Pues aquí organizando una excursión ¿Quieres venir? ¿Excursión? ¿Cuándo? ¿Y a dónde? Ahorita ¿Vamos a satélite? Ay, no, gracias Paso Se va a poner bueno Omar va a cantar En un mar de tropa Bohemia Ay, no ¿En serio? Sí El neandertal Va a desnudar su alma Ante el siempre exigente Y siempre conocedor público De satélite Esto no me lo puedo perder Por nada Nos vemos en tu casa Sale Bueno Bye ¡Suscríbete! Pues ya por fin, ¿no? Sí, hasta que llegamos. Hasta que llegamos a las torres. ¿Qué onda con las torres? Es una nave espacial, güey. Está enterrada y en el 2002 se va a salir. No manches, ¿neta? No sé si... En el 2002, sí. Me lo juro. Sí, pero no sé si me tocó una nave espacial. No, eso lo construyeron para que por allí pudiera pasar el aire. Y pues tocaba un acorde musical, neta. Pero como hacía mucho ruido, los vecinos se aquejaron y tuvieron que cerrar. ¿Qué? Sí. Oye, no manches, vamos a vuelta de rueda todavía. Sí, hay un buen de plástico. ¿Cómo te vamos a llegar? Ay, que sí llegamos. Tarde, pero llegamos. Y vestuario, bueno, ahí lo traigo. ¿Sí lo traes? Oye, pate por provisiones, ¿no? Ahorita. Vale. Sí, patrón. ¿Coni? Hola, ¿qué tal? Estaba chequeando aquí el periódico y vi tu foto. Y fíjate que fue la que más me resaltó de todas las demás. Como que no eres como las demás. Las demás se me hacen muy falsas, muy boludas. Oye, una cosa. Espera, espera. ¿Sí eres güerita, güerita, en serio? ¿O de esas güeritas del vodka? Ay, qué bien, qué bien. Pues, ¿qué dices? ¿Te lanzas o no? Bien, Tosconi. Te vienes linda, ¿sale? Bye, mi amor. ¿Qué tal si cae alguna nena por ahí? ¿No vas a querer nada? Un agua para Miriam. De aquí está, y fría. Uy, gracias. De nada, ahora apaga. ¿Esto es todo? No, hay unos chicles de los rojos, por favor. ¿Y estos de sandía? Sí. ¿Y ahora tú? ¿Ya te estás volviendo putito o qué onda? ¿De qué hablas, idiota? Nada. Agüita sola. Deja que me baje del escenario, me voy a beber el vaso de Cristo. ¿Cuánto va a ser? Serían 35. Oye, ¿ahí está el último que publiqué? ¿Publicaste algo? Bueno, lo último que escribí para la revista. Todavía no. ¿Qué? ¿Sigues en encontrarla? ¿Quién? ¿A la persona que le da lo que escribes? Put. ¿Qué? Esto es un circuito ya. Uy, no. No, para salir de aquí se necesita preguntar a un sateluco solamente. Yo creo que sí, ¿eh? Es un laberinto, empieza. Vamos a dar vueltas y ya no sabes cómo salir de aquí. Es cierto. Yo que no traje mi bici. Tu bici. ¿Y a qué hora sales a cantar? No sé, acá salgo, Pulitzer. ¿Así es? ¿Y qué? ¿Vamos a llegar mil horas antes? O sea, a ver si llegamos. Sí, a ver si llegamos. ¡Exajero! Bienvenida a mi cuarto, el mao es tu mao. ¿Y qué onda? ¿Por aquí, por aquí? Bienvenida. Bienvenida. Pues checamos la mercancía, ¿no? Sí. Todo el mao es tu mao. Sí. Bien, muy bien. Así eres. Connie. Connie. Mira, si algo me han dejado las tocadas, es el colo con varios lugares. Y aquí en Satellite esas aguas son bien famosas. Pues vamos a probar una agüita, ¿no? Mucho té. Anda, Elisín. Sí. Las agüitas. Bueno. Bueno, pues vamos. ¿Me abres? Sí. Aguas frescas y muchos, muchos topes. Dicen que cuando estás perdido y desorientado, tiendes a viajar en círculos. Gracias. Regresa siempre al lugar del principio. ¿De qué sabor? No sé, yo puse una de coca. A ti se pasa y tal. ¿Cuáles hay? Los ochentas, güey. De buenas de una de limón. Pámalo todo, sí. Bien, muy bien. Sí, eres Connie. Connie. Connie, Connie. Bien, bien. Muy bien. Y ahora, ¿qué te parece si calentamos pista? Listo para las fantasías. ¿Lista tú? Sí, ¿qué quieres? Pues decía sin límites, ¿no? Héctor, ¿me echas esto a lavar la ropa sucia? ¿Qué tal el outfit? Es perfecto. Yeah. Yo ahorita vengo. Dale. ¿Qué les ofrezco de tomar? ¿Whisky? ¿Whisky? Con agua, ¿no? Sí. Gracias. Me gusta esto. ¿Qué? ¿Satélite? No, el estar aquí contigo. Héctor, no me digas que vas a empezar a intensiar otra vez. ¿Qué contestas a eso? No, bueno, me refiero a que me gusta el lugar, estar contigo, Javier Hugo. Es más, lo que quiero decir es que ya me está empezando a gustar el salir. Hasta más, me está cayendo mejor. A mí también. Esta noche tenemos a un invitado muy especial. En un minuto con nosotros, Omar Arriaga, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias. 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 ¿Y qué va a cantar? Eso es lo mejor de todo. Estamos en un bar de taroba bohemia, así que seguramente va a ser el ridículo. Oye, no digas eso. ¿Qué es tu cuate? ¡A huevo! Es un cuatazo. Habrá que escucharlo, ¿no? Se lo van a comer vivo. Oye, no le eches la sala a tu amigo. No, yo no me sigo. A ver si no se pendea. Hola, buenas noches. Yo soy Omar. No soy de por aquí y tampoco traía ninguna canción preparada, así que traje una pista de una canción que grabé con un grupo hace tiempo. Espero que les guste. Ahí se mochan con las ropinas, ¿no? ¡Bravo! Échame la pista. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Sí estás grabando? No. ¿Qué? No. ¿Me estás grabando, animal? ¿Cómo quedas sin límites? ¡Gracias! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Lo hizo súper bien! Sí, la neta, sí. ¿Qué chido, eh? Sorprendentemente bien Omar, wow Cantaste increíble Gracias, gracias Un poco rockero para el tipo de lugar Pero a ver qué tal me va con las propinas, ¿no? ¿Tú cómo ves? No manches, les encantaste Maestro Muchísimo gusto, ¿eh? La verdad que súper bien, ¿eh? Mira que han venido muchos cantantes a este lugar Y tú eres el que mejor lo ha hecho Gracias, mano Hoy satélite Mañana al mundo Salud Salud Mucho gusto, Jorge Hola, mucho gusto ¿Qué onda? ¿De dónde son o qué es? Básicamente de la Condesa Órale, qué buen pedo, ¿eh? Casi nadie de allá viene para acá ¿Por qué será? Pues no sé, porque son medios payasos, ¿no? Pues tienen todo Es bueno, pues te diré Aunque a decir verdad Hay muchísimo payaso con leche Es que por allá no hay lugares así Claro que sí hay No sé, no sé No, lugares así que te den propinas por cantar Ni de chiste hay por allá Solo te falta ponerte un tatuaje De las torres de satélite ¿Acaso soy el único consistente con lo que piensa? A lo mejor no digo nada Bueno, pero no te enojes No, si no estoy enojado Sí estás enojado Ay, tú cállate No estoy enojado ¿Estás enojado, güey? No, no estoy enojado ¿Qué me ves cada enojado o qué? ¿Estás enojado, güey? No estoy enojado, güey A ver, ya dejen de jotear Y vamos a ponernos a chupar Que aparte el público hoy invita, ¿no? Bueno, salud Salud Cabo, 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 cabo Cabo, 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 cabrón No te quiera pasar de la casa Porque yo sí lo reviento, cabrón ¿Qué, güey? Esto lo voy a subir a YouTube, maricón ¿Por qué? ¿Por qué? Dame eso ¿Y eso? Qué asco, chamaco Baboso Mi fantasía no es que me peguen, güey No, manches, güey Jamás pensé que este fue a ser un fenómeno en Ciudad Satélite Pues ahí está, qué chido Ya salió para la peda No seas tarado Me meten las propinas para que se animara a hacer el rey Uy, manito Pues ya es todo que te rompieron el hocico, ¿eh? Es que lo que me preocupa es que Miren me vea como un mentiroso ¿Qué hago? Ya sé ¿Por qué no le das una lana al capitán de meseros? Y ya que él le traiga su lana así como que es de su propina Sí, ¿verdad? Y eso más o menos mentiroso Son mil bolas, piensa Ay, güey Pues entonces dile la verdad Cágarla con Miriam Y que te perda tu madre, Omar Ah, bueno, ya sé Ponemos pedo a este güey Yo pago su cuenta Y ya mañana me acabo Tú sabes Oigan Vamos de aquí El lugar es medio familiar No nos vamos a poder poner hasta el moco No, pues si quieren ya salió a una party Pues si gustan Bueno, pues cobramos la cuenta y nos vamos aquí, ¿no? Va Eh ¡Mesero! Si quieren yo me encargo de eso Bueno ¿Y qué? ¿A dónde vamos a ir? Uy, pues para que conozcan el mero pedo sateluc A ver, ¿cómo está eso? A chupar a la banqueta Un mito de por esta zona Eh Yo ya me tengo que ir a mi casa Eh Mejor te propongo esto ¿Qué te parece una peda en la hospitalidad condeche? Órale, va ¿Qué pasó? Nada ¿Verdad que aquí los condeches invitaron a este humilde sateluc A seguirle a la condeche? Bueno, sí ¿Me pueden mandar un taxi, por favor? Al sapo condicionero Miriam Varela Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mimi? Si quieres yo te llevo No, gracias Me di cuenta perfectamente de lo que le hiciste a Omar Y neta, qué mal plan ¿Qué pasó? ¿Me das permiso? Oye, pero Gracias Bye Felicidades Gracias Bye 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 Nada La fiesta no tuvo nada de especial o diferente Con las que hay en otras zonas de la ciudad El alcohol homogeniza a las personas ¿Qué les dije? ¿A poco no estuvo bien chida la fiesta? Brutal Estuvo poca madre Sí Estuvo buena No defraudaron los satelucos Oye George ¿Y tú Pisa? ¿Por estar de este lado de la frontera? ¿Qué onda? Sí, güey No nos vaya a caer ahorita la migra Lo bueno es que los satelucos somos bien pedotes Por eso hasta me cae en gracia tu comentario Chido 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 Salud Aquí Cómplice de una bola de borrachos irresponsables Me doy cuenta que algunas cosas son universales Oye, qué buenas están las viejas de por allá Sí, güey Cañón Están bien buenas No sé Como que debe haber algo en el agua, ¿no? En el agua, güey Pues en el agua En el agua que toman Porque están buenísimos Es como si les pusieran así de esteroides Pero los chichos, güey No se ven buenónimos Eres un tetazo Yo pensé que era un chiste local No, no, no Disculpa esta animada Oh, qué poca madre Es que hay que esforzarse tantito para los chilistas, ¿no? Húlelos y ya luego los vueltas Como con tu vieja, ¿no? Un chico conchudo ¿A poco tienes vieja? Esa es la Miriam, güey Anda sobre No, mancha ¿Y la dejas ir sola? Eres un idiota Eres un filtral de Doros, ¿eh? Ni en la cárcel estarías tan aislado Uy, hablas de la cárcel Ya hace ocho días estuve en los separos por Bria Gótica Ah, ¿neta? Sí ¿Qué hiciste tan perra la tira ahí en el establo de Mex? Gachos, son los más perros Solamente pues hay que estar al tiro cada 15 minutos Para que no te suba una patrulla Pero puedes chupar en la calle ¿Neta? Sí Pues es la ventaja que tienen los del Estado de México con el DF Pueden chupar en la calle Y pueden fumar en los santos, ¿no? Salud por eso Salud por eso Oye, ¿y qué hiciste en Canijo, Miriam? No sé ¿Cómo no les mando un mensaje para decirle que la cagaste o algo así? Ay, no, eso es patético No, mira, patético es alguien cuyo nombre empieza con ek y acaba con toro Mis chelanguitos, ya me voy ¿Me avientes, güey? ¿Me avias un toro? Sí Buen noche Cuando regreses aquí Cuidado, güey Ya sabes Sí, sí, sí Nos estamos viendo, güey Un gusto Nos vemos Bye Acoyado La caminera Ciérrale bien, ¿eh? Sí, güey Oye, ¿en serio no le vas a mandar un mensaje a Miriam o algo? Digo, si no, se lo mando yo, ¿eh? Por cierto, te encargo mis 3500 que me debes De lo que has agarrado del refri Los quiero mañana a primera hora Al final del día, o mejor dicho, de la noche La pregunta es una ¿Son tantas las diferencias como para que valga la pena ir hasta allá? La verdad no lo sé A pesar de que fui a las mejores fiestas del lugar Así que vayan, queridos lectores Para que sean ustedes, y no yo El que les conteste esta pregunta Yo por lo pronto Me quedo en mi barrio y con mi gente Claro Si es que ya quiere En esta paz No hay un lugar Como mi hogar Me abruman los días hoy tan caros Y entre mis tenurias Tu amparo No hay mejor lugar En esta paz Que en tu yugular me hogar No hay un lugar 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 Gracias por ver el video.